Saludos a todos y bienvenidos al canal. El día de hoy quiero platicarles sobre Scrum y de hecho voy a buscar resumir Scrum en 5 minutitos para que sea bien ágil y bien contundente. De hecho, empezando con esto, Scrum es un framework, no es una metodología. Una metodología nos da paso por paso lo que tenemos que hacer. Nos da entradas, nos da salidas, roles ejecutando cada uno de los pasos y estableciendo entregables. No en la idea en Scrum, en Scrum nos lo deja alto nivel, es un framework, nos da eventos y nos da roles, pero nosotros incluso podemos agregar herramientas a este a este framework, lo cual lo hace bastante poderoso y bastante flexible. En Scrum se busca principalmente atender problemas complejos, es decir, Scrum se va a lucir mucho cuando estemos en iniciativas de mucha ambigüedad, de mucha complejidad. Ahí es en donde se va a lucir Scrum, no tanto para cosas predecibles. Justamente este framework ayuda a que se fomente la creatividad y productividad de los equipos, porque los eventos y los manejamos como se menciona en Scrum, ¿verdad? Va a generar una atención creativa bastante interesante, incluso por el tamaño de los equipos, el número de personas que se incentiva, que se lleve en Scrum. Eso también ayuda bastante entre menos personas, menos canales de comunicación y hay más creatividad, obviamente buscando equipos multidisciplinarios. Y en Scrum este framework siempre lo más importante va a ser la búsqueda de productos del mayor valor posible, es decir, funciona o no funciona, da valor o no da valor. Ese es uno de los principales aspectos que diferencia a Scrum, a este framework. Ahora, Scrum está basado en el empirismo. ¿Sí qué significa el empirismo? Pues es básicamente aprender sobre la marcha. ¿Y qué ciclo de vida funciona perfectamente bien con el empirismo? Ciclo de vida iterativo incremental, ¿verdad? Obviamente no el ciclo de vida de cascada. ¿Y el ciclo de vida iterativo incremental qué nos dice? Que tenemos iteraciones y esas iteraciones en Scrum las vamos a llamar sprints. Y estas iteraciones en Scrum, llamadas sprints, van a ser de dos a cuatro semanas. Si cada una de las iteraciones, al final de estas dos semanas o de estas cuatro semanas lo que vamos a tener es un regalito. Y ese regalito representa el valor que estamos entregando a nuestros usuarios finales o a quienes les estemos resolviendo un problema en particular. Entonces, regalito es el valor entregado al final de cada iteración. Entonces vamos a tener una iteración 2, un sprint 2 y vamos a tener otro regalito. Pero si se fijan, es un regalo más grande. Es decir, vamos incrementando. Por eso se llama iterativo incremental. La funcionalidad que yo ya hice más lo de la segunda iteración y luego nos vamos a una tercera iteración. Entonces lo que tengo en la 1 más la 2 y ahora más la 3. Y eso nos va a dar un regalo mucho más grande. Y así nos vamos hasta ir incrementando el producto que estamos construyendo. Muy bien, ahora me gustaría presentarles el framework. Y este está estructurado con artefactos, con eventos y con roles. Básicamente es lo único que tiene este framework. Y para comenzar, el primer artefacto es el Product Backlog. Que está ordenado por valor, de mayor valor a menor valor. Y tiene elementos y esos elementos son los requerimientos o las necesidades de nuestros clientes. ¿Verdad? De aquí pasamos al primer evento que es el Spring Planning. Y en este evento es en donde establecemos el objetivo de la iteración del sprint. Establecemos todas las tareas, ¿verdad? Y nos comprometemos con un plan. Este evento tiene un timeboxing de 8 horas o menos. ¿Sí? Si fuera un mes son 8 horas. Si fueran menos de un mes el tiempo de la iteración, pues sería menos tiempo, ¿no? De aquí pasamos. El resultado del Spring Planning es un Spring Backlog. Que es el segundo artefacto. Este Spring Backlog lo que tiene son las historias o los requerimientos que seleccionamos del Product Backlog para este sprint. Más todas las tareas que establecimos en la planeación del sprint. ¿Ok? Ese es el resultado del Spring Planning. Y ese es nuestro segundo artefacto. De aquí tenemos otro que pudiéramos decir que es un evento, pero realmente no es un evento. No está considerado en la guía de Scrum como un evento oficial. Más sí lo mencionan y se le llama Development Work. Que en pocas palabras es la ejecución del sprint. Es ya el trabajo, ¿no? Empezamos a ejecutar las tareas. Y de aquí tenemos un segundo evento que muchos lo conocemos ya, ¿verdad? El Daily Scrum. Tres preguntas. ¿Qué hice ayer? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Y qué problemas, bloqueos o impedimentos tengo actualmente? Este evento tiene un timeboxing de 15 minutos o menos. ¿Estamos? Ahora tenemos el tercero de los eventos que es el Sprint Review. Y el Sprint Review tiene un timeboxing de 4 horas o menos. 4 horas para un mes. Quizás 2 horas para 2 semanas. En este evento obtenemos feedback de nuestros usuarios finales. El Product Owner aprueba o rechaza lo que hicimos. En este caso, el regalito. Y es un buen momento para ver cómo nos fue en el Development Work. En la ejecución del trabajo que planeamos en el Sprint Planning. Ahora, el último de los eventos es el Sprint Retrospective. Y básicamente, esta es una reunión, es un evento de mejora continua en donde contestamos preguntas como ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Y qué acciones contundentes vamos a hacer para mejorar en el siguiente Sprint? Este evento tiene un timeboxing de 3 horas. Es decir, no puede durar más de 3 horas. Pudiera durar menos. Esto para eventos de un mes. Iteraciones de un mes. Y bueno, no es que siga esto, pero lo pongo para representar, ¿verdad? Que al final de cada iteración necesitamos tener ese regalito, ese producto potencialmente liberable, ¿verdad? Que se busca siempre y siempre debe de generar valor. Ahora, desde el Sprint Planning hasta el Retrospective, todo eso se le llama Sprint. Hay gente que piensa que el Development Work es el Sprint y le ponen ahí Sprint. Pero realmente es del Planning al Retrospective. Todo eso es el Sprint. Y esto dura de dos semanas a un mes, ¿verdad? Ahora, hay tres roles. El primero es el Product Owner dentro de este Framework. Que el Product Owner básicamente es esa persona empoderada, la que establece el Product Backlog. Es el responsable del retorno de inversión. Es representado por una sola persona. Y trabaja en la visión del producto. Esto es bien importante. Él establece la visión. El segundo rol en el Framework es el Scrum Master. Es el experto en Scrum. Es un facilitador o coach, más que un líder que esté con el látigo detrás del equipo. Él capacita, es un trainer. Él remueve los impedimentos que se ven en la reunión diaria y no solo ahí. Todos los que se vayan presentando durante el Sprint. Y él es el que trabaja en el mindset ágil de la gente. Él es un evangelizador del tema de AJA, del tema de Scrum. Y por último, el tercer rol, no menos importante, es el Development Team. Todos los integrantes se les llama Developers. Están tiempo completo en lo que están haciendo. Es un equipo multidisciplinario que es autogestionado y estima sus propios tiempos. Aparte de que es un equipo pequeño. Se recomienda que sea de 3 a 9 personas. No más. Y básicamente esto es el Framework Scrum. ¿Verdad? Ha trabajado en el empirismo con un ciclo de vida literativo incremental. Y bueno, pues espero que les haya gustado. Muy breve, pero creo que contundente. Cualquier duda que tengan, no duden en ponerla en la caja de comentarios. Igual si quieren que hable de algún tema en particular de agilidad, igual propónganlo, sería bastante bueno. Y pues espero que haya sido de su agrado el video. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!